En otro tema, el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Héctor Mojica, informó que en la mayoría de los accidentes de tránsito que se registran, las personas tienen edades promedio entre 24 y 40 años. Sostuvo que los accidentes de tránsito son la tercera causa de muertes en el mundo. En jóvenes entre 14 y 29 años, resulta que los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte en el mundo. ¿Qué debemos hacer? Educación, observancia de la ley y observancia de las reglas y de las leyes de tránsito. España, el licenciado Tony Guevara, presidente del Sario, coordinador nacional de la Pastoral Juvenil, Juvenil Entonizador. Mojica dio la información al participar en el diálogo con la Juventud de Organización por la Casa de la Juventud de la Iglesia Católica.